hola qué tal chicos bienvenidos al comienzo de una nueva serie que tendrá elementos de un sobreviviendo 100 días y con esto me refiero a que se contabilizarán los días los capítulos estarán conformados por algunos clips y luego comentados por mí y por lo tanto serán capítulos muy muy cortitos y dicho esto comencemos este mundo estará en dificultad hardcore y su semilla será este año nuevo 2023 una vez que la generación del mundo alcanzó el 100% la primera cosa que llamó mi atención fue un árbol de la jungla me di una vueltita y efectivamente pude confirmar que aparecía al lado de una jungla luego me daría cuenta que la zona del spawn estaría entre este bioma y un océano temperado lo primero que hice fue adentrarme a la jungla topándome con mi primer lorito luego encontré una sandía que me vino genial como alimento encontré mis primeros cerdos un pollo y lo que más me importaba ovejas esto obviamente con la finalidad de poder hacerme una cama y han escuchado alguna vez sobre la ley del karma pues creo que sí es cierto luego de destruir mi karma y obtener mi tercer bloque de lana pude ver a lo lejos un stone y peeps con su atractivo yacimiento de calcita rápidamente me dirigía a aquel lugar recolectando algo de madera en el camino una vez en él pasé de la calcita siendo la única razón del haber llegado aquí ese precioso mineral de hierro lo siguiente que hice fue fabricarme una mesa de crafteo un pico de madera obtuve casi un stack de piedra labrada me hice una cama la teñí de rojo porque me puse nostálgico me eché una buena siesta y para el día siguiente por fin obtuve mi pico de piedra con el que empecé a conseguir mucho hierro y también por supuesto mucho carbón me arriesgué entrando a una oscura cueva por un poco más de hierro me acerqué a una brecha profunda esperando encontrar una mineshaft sin éxito alguno y para el final del día había conseguido casi un stack y medio de hierro en el día siguiente conseguir más comida y decidió regresar a la zona del spawn durante el trayecto conseguía algunas calabazas hice un salto mortal que felizmente salió bien llegando a mi destino sano y salvo lo siguiente que hice fue fabricar ocho hornos para fundir todo el hierro que había conseguido una vez en posesión de todos los lingotes pasé a fabricarme herramientas armas y armaduras incluido un escudo estando bien preparado para la siguiente etapa esta la iniciaría dirigiéndome a una zona rica en bambú me fabriqué una cubeta que llené con agua y que utilicé para poder llegar a lo más alto y haciendo uso de mi espada de piedra empecé a conseguir todo el bambú que me fuera posible hasta que se destruyera que resultó ser una cantidad de casi 11 stacks al recoger todo volviendo al spawn la idea era usar parte del bambú para hacer palitos sin embargo también terminé usando la madera vaya fe y por último usé los palitos para fabricar algunas escaleras y tras esto procedía a excavar hasta dar con una cueva o llegar a lo profundo de la tips late y es aquí donde culmina este primer capítulo o al menos eso pensé hasta que me topé con un gran acuífero donde había un precioso calamar brillante y luego de colocar algunos bloques de piedra labrada para completar el túnel procedí con mi excavación ahora sí este fue el primer capítulo si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte que tengas un genial y grandioso día y hasta la próxima adiós